Este miércoles en el Sol del Centro, cada vez es más frecuente la violencia en el noviazgo y se arrastra hasta la vida conyugal, hizo notar la directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, Lourdes Murguía. Una bolsa superior a los 22 millones de pesos de aportaciones estatal y federal estará disponible para el cambio de camiones urbanos que usarán gas natural. El diputado Enrique Franco Medina calificó como positiva la revocación de la concesión de la obra de libramiento carretero poniente, facultad que aseveró, tiene el gobierno estatal y está fundamentado en una norma vigente. La gasolina reporta un incremento aproximado de dos centavos diarios y bajo estas circunstancias resulta complicado estimar cuál será el valor que alcanzará al final del año, manifestó el presidente de Gasolineros Unidos del Centro, Jesús López. En información policiaca, hombre señalado como distribuidor y consumidor de drogas en Jesús María, es acusado de matar a golpes a su hija de tres años. Fue detenido junto con la mamá de la víctima porque aparentemente solapó los hechos. Y en un día de accidentes, trágico choque volcadura en la 45 Sur dejó como resultado dos muertos y una mujer que iba caminando cuando ocurrió esto resultó atropellada y con lesiones graves. Y en los deportes, la directiva de los rieleros de Aguascalientes anunció movimientos en el roster por intercambio con los sultanes de Monterrey, por lo que el serpentinero Néstor Molina, el jardinero Francisco Lugo y el infielder Ricky Álvarez vestirán los colores de la máquina, en tanto que el toletero Félix Pérez y el pitcher Gabriel Aguilar defenderán a los regios. Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este miércoles 8 de agosto. Voz informativa, Laura Elena Rivera.